Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy traigo un amarre maravilloso para que esta persona especial, vuestra persona especial, vuelva si os habéis enfadado, si os ha bloqueado si no podéis ver nada, no os tienen redes sociales, se ha ido con otra persona. Este ritual es maravilloso hay que efectuarlo en luna creciente. Vamos a necesitar agua caliente, canela en polmo, pimienta molida blanca, un bote de cristal, papel blanco o la fotografía y una velita de color rojo. Vamos a empezar por coger el papel, ya lo sabéis, lo trabajamos, yo ya lo tengo trabajado y ponemos el nombre de nuestra persona especial. Si tenéis foto, no es necesario que tengáis que poner nada más. Si solo tenéis un apellido, pues cogéis y ponéis el apellido y alguna característica de esta persona. Cuando ya tenemos el nombre con el papel y todo recortado, lo tenemos en nuestras manos, pasándolo nuestra energía. Y vamos a recitar siete veces, siete veces, una oración a Santa Bárbara. Guerrera de los cielos, Santa Bárbara bendita, mi confidente y especial protectora, hoy reclamo tu inmenso poder. Atiende mis suplicias de amor para que, fulanito de tal o fulanita de tal, se unan en cuerpo y alma para siempre, protegiéndolos para que nada ni nadie se interpongan sus caminos de amor, de dicha, felicidad y unión. Lo tenéis que repetir siete veces con el papel entre las palmas de las manos. Yo la oración os la dejaré en la cajita de información. Cogemos el papel y lo reservamos a un lado. Está tal que así, reservado. Ahora vamos a coger el bote y vamos a ponerle un poquito de canela en polvo, como una cucharita, no hace falta mucho más. Así. Ahora, pimienta blanca. Lo mismo, como una cucharita de café. Ahora voy a encender la vela roja. La podéis encender ahora o al principio del ritual, como queráis. Si la ponéis, la acendéis al principio, le pasaréis toda vuestra energía. Ahora cogeremos el agua hirviendo. Tiene que estar el agua hirviendo, lo más caliente que podáis. Y la echamos, con mucho cuidado de no quemaros. ¿Veis? Ahí se ve como está caliente. Ahora cogeremos con un utensilio de madera. Si no tenéis un utensilio, con un lápiz, sirve. Y removemos. Removemos para que el olor, el aroma a canela y a pimienta, le llegue a nuestra persona especial. Removemos. Removemos. Ahora cogemos el papel y lo doblamos en tres. Ya sabéis. Una vez. Siempre hacia nosotros. Dos veces. Le doy la vuelta ahí. Otra vez. Tres veces hacia nosotros. Siempre para atraer. Cogeremos el papel con mucho cuidado y lo metemos en el agua caliente. Directamente se va a hundir porque lo tiene que ir deshaciendo el agua que está muy, muy, muy caliente. Vamos a tapar con cuidado de no quemaros. Así. Ya está tapado. Y pondremos imposición de manos. En este momento, visualizar y pedir con mucha fe. Visualizar que ya estáis con esa persona, que os ha desbloqueado, que mira vuestro estado, que ya podéis verlo en Facebook, en Instagram, en las redes sociales que tengáis. Visualizar bien claro lo que queréis. Visualizar que estáis viviendo ese momento, que estáis felices con esa persona, que vuelve, que solo tiene ojos para vosotros. Visualizar. Podéis estar visualizando sin tocar el frasco. Dos, tres, cuatro, los minutos que queráis. Pero sobre todo hacerlo muy, muy tranquilo. La vela la ponéis encima. Si habéis cogido una de las grandes, pues con un platito encima la podéis dejar. Tiene que consumirse entero. Cuando la vela se haga consumida entera, cogéis los restos que quedarán, que aquí serán nada, lo cogéis y lo tiráis a la basura. Lo que hay en el interior del frasco tiene que ir al agua. Es decir, si no tenéis una playa, un río cerca, lo tiráis por el inodoro, por el váter, por el UBC y tiráis de la cadena. El bote, ya sabéis, si lo queréis volver a utilizar, lo laváis con agua y sal, luego agua y jabón y el bote se puede utilizar tranquilamente. En este ritual, a partir de las dos, entre dos y cuatro horas, vais a ver una leve mejoría. Si os tiene bloqueados, os vas a desbloquear. Si no lo podéis ver por redes sociales, lo vais a poder ver. A lo mejor os pone un hola, le da un like a una foto que normalmente no le daría ninguna foto. Y en 48 horas, el cambio tiene que ser brutal, sobre todo con mucha fe y visualizar. Para cualquier consulta, cualquier duda, un ritual que queráis en concreto que suba, me lo podéis dejar en comentarios, o bien por correo electrónico o por Instagram, si no queréis que nadie vea vuestro comentario, que es muy respetable. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar like y para cualquier consulta o duda, ya sabéis cómo encontrarme. Que tengáis un estupendo día. Gracias.